¡Rosa! Vos no hiciste terapia antes. No. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. Que gustaría ser mi amiga. Qué lindo fuego. La beguana es de... Vine con dos amigas, Demisec y Extra Brut. Estoy buscando comprar lo que ya sabés. Y además tengo artritis, artrosis, insomnio. Flore nomás, querés. Buenas noches. Vieja porrera. La alcoholimia por las nubes. El limón, el limón. Me gustó, ¿eh? ¿La foto o la modelo? Dos cosas. De un tiempo esta parte solo fue mentir. Dale, a bailar. ¿Qué te pasa, mamá? No te acordás de mí. Todo esto hay que bailar. ¿Sabés que te llamás como Marilyn Monroe, no? ¿Qué decís? Norma Jean. Norma Jean. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas. Lo que te esperas de ver tus vestidos. Niño, tu puedes esconder. Niño, tu puedes esconderiar.